Hola amigos como andan, bienvenidos a otro video de picadillo Vamos a empezar el video de una forma distinta a lo que venimos haciendo en si lo mismo Pero con otro tipo de información Porque siempre empezamos con quilombos, con peleas, con cosas feas Bueno, esta vez no, todo lo contrario Vamos a empezar con una linda noticia Que fue la de Santi Maratea ¿Por qué Santi Maratea? Porque pudo conocer a Emma Si, a Emita La bebé que necesitaba el medicamento más caro del mundo Para poder curarse de su enfermedad Y que Santi Maratea lo logró Al juntar 2 millones de dólares y poder comprársela Así que si no lo viste, acá te lo dejo ¿Qué onda perras? Uy, qué mal puesto, tengo el barbijo, boludo Ay, justo donde dice italiano está el árbol Bueno, italiano Bueno, nos vinimos con Jessy Al italiano Pero no sabemos por dónde entrar, boludo Porque es inmenso este hospital No vengo hace 10 años, 15 años 20, 15 años Chicos, estábamos en la entrada de Potosí Nos dijeron la entrada es por Perón Vinimos a la entrada de Perón Nos dijeron la entrada es por Potosí Es la típica Es la hora de ver algo que les dé a pasar Olis, qué lindo pelo En este hospital se encuentra en este momento el medicamento más caro del mundo Yo no sé si los médicos que hay acá me ven y dicen Santi, qué hombre respetado O seguí siendo un pendejo drogadicto que ahora se viste bien Bueno, ya vino gente a mi rescate Gente que trabaja acá que me va a rescatar Chicos, lo grande que es el italiano, boludo Es enorme O sea, las chicas que trabajan acá ni siquiera lo conocen entero Acá murió mi abuelo No Datos Gente, llegué lo más cerca que puedo llegar Acá es donde van a darle el medicamento a Emita Y Emita no está acá todavía Pero va a pasar por acá pronto Siento que estoy esperando que pase Maradona Oye, qué hombre ¿Cómo están? Hola, bebé Esto está mal, pero perdón Lo hago en nombre de ustedes Bueno gente Está para arrancar la infusión Se dice De Emita Y no hay ningún tipo de chance que pueda estar ni cerca Así que Acá nos despedimos Vamos a hablar más tarde Enzo se comprometió a mandarnos videos Que yo los voy a subir Y les voy mostrando Retirándonos Jessy, qué emocionada No puede parar de llorar Te queremos Jessy ¿Pero vos no eras abortera? Ah, no, qué ver No, gracias Jessy Bueno Preguntale si no va a cambiar Bueno Bueno, ahora sí Vamos a mostrarte una peleita No una peleita Una discusión O una reflexión Del gran Oscar Ruggeri El campeón del mundo Indignado Por la ausencia de los chicos A las escuelas Obviamente de forma presencial El cabezón muy molesto Le contó a sus compañeros Y hubo un pequeño pique De que su nietito Le preguntaba el motivo Por el cual no podía ir a la escuela Y él no supo dar una respuesta La respuesta no es muy complicada Hay una pandemia Y si vas Puedes contagiar a todo el mundo Pero bueno Se ve que el cabezón Acá no pudo frenar la jugada Y les pidió a los políticos Que hagan algo al respecto Vino Milo Y me dice Lala Quiero ir a la escuela Y no tengo respuesta Para darle Ojalá que los que están escuchando Que me den una respuesta Para que yo le dé A mi nieto Baradel Vamos Baradel Que el tu nena Dijo que quería ir a la escuela Bien La nena La nena Muy bien La nena Mira enseñándole al papá La nena Mira enseñándole al papá Y yo quiero que mi nieto Vaya a la escuela Y la verdad que no sé qué decir Así que ojalá que Se pongan de acuerdo muchachos Pónganse de acuerdo Vamos Pero por qué no le echa Por qué no le echa Además de escuchar Dale Pero quién no está de acuerdo En que los chicos vayan al colegio Bueno Alguien no está de acuerdo Porque no están yendo a la escuela Mariano Por cuestiones sanitarias No porque se le ocurre Que no vaya Bueno Bueno Explícale al nene Explícale al nene Que es sanitario Explícárselo al nene A ver No está claro Pero nosotros lo entendemos Están las razones Yo creo que Las razones de quién Las razones de quién De un lado Hay una razón Del otro lado Hay otra razón Así son ¿Te parece que se tienen que encerrar Y matarse adentro de la habitación Hasta que salga Una decisión que sea Buena para todos? Sí Pero bueno Y si la decisión es que no vayan al colegio Nadie Es lo mismo No ¿Cómo no? No, no estoy Yo no estoy Al nene le vas a tener que explicar Exactamente lo mismo No, no No, Mariano No, no No, no 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 Bueno Es una cuestión de punto de vista Si se decide que no se vayan Por una cuestión sanitaria Claro Mucho más no podemos hacer ¿Te quedó claro? Bueno Cabezón Lo que están haciendo Es no dejar que los chicos Vayan al colegio Es algo muy simple Es como te dijo el muchacho este O sea El gobierno Puso esa medida Ya está Hay que cumplirla ¿Qué va a hacer? Ya está Ya está Lo que mucha gente no entiende Es que Los chicos en el colegio No es el problema Sino que es El traslado de los chicos al colegio ¿Para qué estás hablando bolideces? ¿Qué estás hablando bolideces? No todo el mundo puede llevar a su hijo En un auto En un taxi En un Uber En lo que sea Y si o si Tiene que hacerlo en algún transporte público Ya sea el subte o el colectivo Y justamente los casos se dispararon Cuando empezaron las clases Pero te repito No porque los chicos contagien Sino por toda la cantidad de gente Que se mueve para llevar Los chicos al colegio Estás hablando de estupideces Estás hablando de pavadas Estás faltando respeto Y no sabes nada Pero bueno Vamos a seguir con otra cosa Que indignó A un montón de gente Y que realmente No pudo entender Que había pasado Y fue lo que pasó Con Romina Malespina Si Otra vez Ahora cada dos por tres Sale Romina Malespina A armar algún quilombo Esta vez Ella no tuvo nada que ver Pero si estuvo involucrada Y la noticia fue Que ganó Un previo Como mejor periodista Del año Así como lo escuchaste Romina Malespina Fue elegida Como la mejor periodista Del año En la ceremonia Realizada Por la plataforma Latin Plug Tampoco te creas Que es el gran premio Del universo Pero bueno Le ganó A otros periodistas Que también trabajan En medios digitales Y demás Si no lo viste Acá te lo dejo Para la siguiente categoría Claro que sí ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? La siguiente categoría es Tu culo Mejor periodista del año Y los nominados son El cine de nuestros padres Los vengadores en blanco y negro Rápido y furioso Con un punta para el día de hoy Cambiemos de tema Ah vamos También subió el dólar bolsa 141.95 Soldados A muchachos Que están en la bonaerense Que cobran 12.15 lucas DJs Hay miles en la Argentina ¿Qué piensas que te diferenció? Bueno Dani El ganador o la ganadora es Romina Malasina Decrépitos Dan vergüenza verlos ¡Bravo! ¡Buenas gracias! ¡Bravo! ¡Buenas gracias! Sacá, sacá, sacá Esta ridícula Mamarracho Está bien, está bien Que vence el plazo Para que el Ministerio de Economía Negocie la deuda De la Argentina Así que va a ser una semana clave Por lo menos el riesgo país Bajó y es un buen dato Y sobre todo Con lo que estaba pasando En Wall Street Que parecía que estaba En aumento Y por lo que vemos Bajó Y por lo que vemos Bajó ¡Por favor! Muy bien Bueno Bueno, volvemos Dale Me daría vergüenza Estar moviendo las tetas Gil No te... Usted es una vergüenza Para el periodismo nacional Igual para entender Un poquito esto Vamos a leer Lo que pone Infobae Que obviamente Tocó el tema Que dice Teleshow Romina Malespina No sé quién No sé quién habrá sido El pajín Que votó esto Pero bueno Vamos a seguir leyendo Un poquito más A ver qué dice acá ¿A poco llegas? Lo mismo No, te ponen lo mismo Seguimos con esto acá En el video de la emisión Que pudo verse El viernes 7 de mayo Vía streaming En Estados Unidos Colombia Puerto Rico República Dominicana Y Argentina Los conductores anunciaron Que los nominados Que competían Con la actual cantante Eran Sol Despeinada El Presto Santiago Torres Y Julio Leiva Todos ellos Con destacadas participaciones En medios Redes sociales Y Youtube Pero la ganadora Fue Malespina Que según los anfitriones Se llevó un reconocimiento Merecidísimo Por su labor Ahora la pregunta es ¿Quiénes son los anfitriones? Aparte un reconocimiento Merecidísimo ¿Pero dónde están estos tipos? ¿De dónde salieron? O sea ¿Habrán visto algún video De Malespina? ¿Haciendo boludeces En Canal 26? Ah bueno Seguramente ya El año que viene Le den algún Grammy Para cantar Porque es lo único que falta Me parece Un minuto Me parece Una falta de respeto Por la gente Que nos está viendo Después de esto Romina Malespina Dijo lo siguiente Escuchalo Hola Romina Queremos escucharte ¿Qué tienes para decirnos? Hola gente Estoy muy contenta De haber recibido este premio Le quiero dar las gracias A la gente de Latin Plug Y Latin Plug Argentina Por la oportunidad También por supuesto Agradecerles A ustedes Que me votaron Y a toda la gente Que siempre me apoya Desde su casa En cada uno De mis proyectos Sin ustedes Nada de esto Sería posible ¿Pero qué está diciendo? Por Dios Quiero dar las gracias También a la gran equipo Humano Que tengo en el canal Tanto compañeros Como las personas Que están detrás de cámara Y directivos Y sin falta A mi familia Y amigos Y a todo mi equipo De trabajo Que siempre están ahí Apoyándome en todas Les mando un beso Muy grande Y gracias por esto Chao muchachos Chao 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 Comentarios Yo los leo siempre Esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Mañana si hay más quilombos Seguimos con más Cuídense ¡Gracias!